Cuando hablo de ti, todos guardan silencio y me dejan decir todo lo que yo siento Cuando hablo de ti, saben que es el comienzo de un llanto sin fin, de un amor tan inmenso Hay amigos, perdonen, si platico de ella ¿Será que es mi cielo o es mi única estrella? Hay amigos, perdonen, si no cierra mi herida ¿Será que al partir se ha llevado mi vida? Se ha llevado mi vida ¿Será que al partir se ha llevado mi vida? ¿Será que al partir se ha llevado mi vida? Cuando hablo de ti, yo me siento muy triste Recuerdo esa tarde, que con él tú te fuiste El destino es así, y no voy a culparte Contraste en mí, el amor que soñaste Hay amigos, perdonen, si platico de ella ¿Será que es mi cielo o es mi única estrella? Hay amigos, perdonen, si no cierra mi herida ¿Será que al partir se ha llevado mi vida? Se ha llevado mi vida Hay amigos, perdonen, si platico de ella ¿Será que es mi cielo o es mi única estrella? Hay amigos, perdonen, si no cierra mi herida ¿Será que al partir se ha llevado mi vida? Se ha llevado mi vida Se ha llevado mi vida Y no te ha llevado mi vida ¿Será que al partir se ha llevado mi vida? Gracias por ver el video.